Última hora. Descubren cuatro posibles mundos océano alrededor de Urano y Saturno se está comiendo sus anillos. Noticias llegan desde Urano y Saturno. Urano, el planeta más alejado del Sol, podría tener cuatro mundos océano. Y es que según un nuevo estudio que analizó los datos de la nave espacial Voyager de la NASA, ha llegado a la conclusión que cuatro de las lunas más grandes de Urano tienen una gran posibilidad de esconder océanos. Dichos océanos estarían entre los núcleos y las cortezas heladas. Lo sé, suena complicado, pero te lo explico. Urano tiene varias lunas. Aunque sus superficies, es decir, cortezas, están congeladas, heladas, sus núcleos, en cambio, tendrían una gran actividad volcánica. Es decir, la parte de afuera es extremadamente fría y la parte de adentro es extremadamente caliente. Por eso, la parte de en medio estaría, por así decirse, tibia. Y ahí se encontraría un gran océano donde existe la posibilidad de que haya vida. Vida tal vez similar a la que hay en nuestro planeta, en nuestros océanos, o vida diferente, ya sea muy básica o muy avanzada. Es así que de las 27 lunas de Urano, cuatro de ellas, que son de las más grandes, serían realmente mundos oceánicos. Pero eso no es lo único. También se ha revelado que de acuerdo con nuevos datos, los anillos de Saturno están desapareciendo. Y es que están siendo absorbidos por la atmósfera del planeta. No se sabe realmente por qué pasa esto. Y los científicos están investigando. Y es que estos anillos son un misterio para el ser humano. No se sabe realmente ni siquiera cuándo aparecieron. Se cree que pudieron existir apenas hace unos 100 millones de años. Obviamente, para Tiempo del Hombre, eso es muchísimo. Pero en Tiempo de la Tierra y Universo, no es nada. ¿Para qué te des una idea? Hace 100 millones de años, era cuando los dinosaurios vagaban por la Tierra. Es así que la noticia está ahí. Por una parte, cuatro lunas de Urano, el planeta más alejado del Sol. Podrían ser mundos oceánicos. Y por otra parte, los anillos de Saturno están desapareciendo. Y es que Saturno se los está comiendo. Y la razón del por qué, no se sabe realmente. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.